Lo que queremos es que no haya desalojo en este edificio del Guaidó. Lo que pasa es que queremos quedarnos. Tenemos años viviendo en eso. Hay personas que vivieron más de 17, 18 años. Y el plazo que nos dieron de 60 días es muy poco para nosotros. Y entonces aquí venimos a buscar que nos den un plazo de más tiempo. Y arreglar toda la situación. Porque hay niños que son chilenos que nacieron acá. Entonces ellos también necesitan un techo donde estar. Entonces eso sería. Ven. ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡Señora alcaldesa! ¡No al desalojo! ¡No al desalojo!